así que bueno welcome nomadas ahora sí ya digo lo mismo más o menos pero lo digo más en serio porque ya vamos a empezar vamos a hablar hoy de ciencia distripando la ciencia entre comitas entre comillas tampoco la vamos a estripar mucho pero sí que veremos un poco qué es cuál es la realidad o cuál es la realidad que había porque yo francamente llevo unos años un poco desconectado del tema de la ciencia de la investigación y tal pero bueno porque lo dejé y cómo funciona y cómo funcionaba luego lo haremos a través de un ejemplo mío si me buscaré en un artículo mío que tengo publicado a nivel internacional y si todo va bien lo vamos a descargar así aunque teóricamente no se puede y luego os diré pues bueno pues dónde buscar y donde otros sitios donde buscar porque ya vamos a ver los sitios donde 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 buscar otros sitios donde se podría buscar y donde es más interesante o menos y luego nos meteremos más o menos en algún sitio para acabar de buscar sí pero mi objetivo básicamente es hablar un poquito de cómo funciona en nuestro sector en el sector del acondicionamiento físico del fitness del entrenamiento del entrenamiento para la salud cómo funciona la investigación científica cómo funciona la publicación de la investigación científica que es algo diferente y por ahí donde buscar y dónde buscar así que bueno vamos al lío voy a poner por aquí si todo va bien aquí para hacer un google vale pues yo vamos a buscar en vamos a buscarme a mí si vamos a buscar en google a través de algunos ejemplos yo para no olvidarla pues voy a poner ejemplos que soy yo si vamos a ver primero el gran buscador si vamos a empezar a lo grande vale vamos a al cual de la cuestión el cual de la ocasión es pubmed si ahora mismo acá vamos a entrar en pubmed pubmed punto gov que es el gran buscador de literatura científica así muy relacionado como veis en med con medicina nosotros no somos medicina pero pero bueno la mayoría de cosas de nuestro sector se acaban de alto impacto si no 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 revistas pequeñas sino sino revistas potentes lo que en ciencia se llama de impacto están indexadas en este buscador que insistir en esto esto es un buscador es como google sí pero muy específico no 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 es eso no es una revista si esa mi artículo por ejemplo lo que vamos a buscar ahora no está colgado en pubmed punto tiene indexado está mi artículo está en una revista sí y esa revista está indexada en este buscador sin más dilación así a la grava no mucho tiempo a probarlo pero vamos a buscarme tal cual vamos a buscarme tal cual debería salirse a priori como sólo tengo un como sólo tengo un artículo a nivel internacional pues ya directamente ha salido en este artículo si este artículo bueno primero vamos a hablar un poquito de ese artículo así entendéis un poquito cómo funciona la ciencia o cómo funciona la investigación universitaria sobre todo si en nuestro sector como es este artículo en ese artículo es voy 1 2 3 voy de cuarto autor si el cuarto autor soy yo roberto sac y el quinto autor es daniel moreno dani moreno y hay un total de seis autores creo que el final no en esta no vale eso significa que yo participe poco bueno pues la historia de este de este artículo es que esto viene de un estudio que hicimos a dani y yo el cuarto y el quinto autor y voy a buscar sí más que nada para que se vea docu sport tmg docu sport es la toques por la revista del coblev del del colegio oficial de profesionales y licenciados de educación física de cataluña tiene una revista propia que es el docu sport y ahora vamos a entrar directamente en el número 15 sí de que fue en 2008 primavera 2008 pues si nos vamos a la última página todo sale de aquí si autos autores daniel moreno y roberto sac si aquellos autores que estaba comentando uso la dentimografía como detector de fatiga muscular si han presentado en el premio o sea esto fue un artículo que fue finalista en un premio que se presentó en 2007 sí entonces qué es lo que pasó no porque esto está publicado en 2010 si no recordar si aquí lo tenéis en agosto de 2010 cuando es un estudio que viene de 2007 premiado en 2008 y que los autores eran el que aquí van como cuarto y quinto autor pues bueno pues un poco es así como funciona así así es como funciona un poco el que unos trabajan y al final el mérito va 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 por otros y esto y no quiero y ahora voy a ser muy sincero no quiero decir que estas personas que están por delante mío de dani se hayan aprovechado sino que es el sistema así o sea no 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 es un tema de que algo que malas personas que son no el sistema funciona así el sistema funciona como pues funciona muy parecido un sistema feudal sigue un sistema feudal donde donde bueno pues tú tú eres nuevo estás empezando a investigar y pues rinde de algún modo pleitesía no a a tus mayores no a los que a los que gestionan no el laboratorio etcétera etcétera dani moreno y yo es estábamos un poco en línea de barcelona estamos un poco huérfanos de tutorización si estábamos un poco bueno pues si nos teníamos unos problemas vale x ahora no lo voy a explicar pero bueno se nos presentó esta herramienta la tensiografía que no voy a hablar de ella hoy sino no a menos que a priori no no es la idea pero bueno se nos presentó esta herramienta en el laboratorio yo bueno yo venía de ida acaba de llegar dani estaba que no le hacen caso cogimos la herramienta empezamos a hacer pruebas y vimos que la herramienta francamente bueno era muy 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 fina detectando si detectando bueno tenía muy buena validez sí pues bueno y reproducir reproductibilidad de la medida como veis en el título del artículo este entonces bueno esto lo vimos lo publicamos bueno lo presentamos a un concurso y tal sin más yo al final acabé haciendo la tesis sobre ese tema porque la verdad es que bueno como estaba ahí sin hacer nada fui haciendo cosas con la tensiografía y al final hice tantas cosas que dije ostras pues esto ya da para una tesis y la verdad es que acabé hablando con gerard moras el que veis aquí como segundo segundo autor y bueno pues sí pues montamos el esqueleto y eso fue mi tesis y mi tesis mira ya que estoy es más que nada para que veáis los tiempos y si yo pongo roberto tesis si yo pongo tesis roberto tusa vale pues ya tenéis aquí si ya tenéis aquí va a ser un poco pequeño pero bueno análisis de las capacidades contractiles mediante el método tensión gráfico tmg se autorizada por ser armadas lo que decíamos y presentan 2012 aunque los estudios como digo se hicieron entre 2006 y 2008 sí 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 fue así y luego yo me puse a trabajar y ya no tenía tanto tiempo y al final el redactado acabó cerrándose el redactado en 2011 y por tanto pudimos defender la tesis en 2013 esto está descargable si vais a las tesis vale cuando te vas a tdx tdx punto cat aquí vuelve a estar es lo mismo esto es descargable no sé dónde lo descargar aquí lo tenéis en el formato que queráis sí y aquí en vale mira aquí 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 se puede descargar si las tesis y doctorales se pueden descargar siempre si están están abiertas por el conocimiento debe ser libre universal y gratuito vale volvemos aquí entonces qué es lo que pasó pues lo que pasó es que bueno pues que hicimos ese estudio entonces a llenar me dijo al cabo un tiempo usted ese estudio estaba bien lo podemos publicarlo en inglés y dijo vale pues qué te parece si sergio lo lo publicas lo traduce sergio tercer autor y sergio lo tradujo entonces se miraron los datos otra vez se vieron que eran muy potentes se habló con julio tous con de todos es una referencia y aparece aquí como primer autor entonces para darle peso al artículo al final tienes que ir como acompañado de alguien grande no es para darle peso al artículo pues julio tous puso el nombre como primer autor aún así se presentó en el journal of electromiografía en kinesiología y nos dijeron que querían ver los datos porque no se creían que fuese tan fiable etcétera etcétera entonces se volvieron a mascarlos se mandaron los datos pero gerar que era amigo de nicolás mafiletti que es el último autor que veis que cuando uno aparece como último a veces como en este caso es como si hubiese coordinado el estudio bueno pues él volvió a mascar todos los datos bueno los datos daban lo que daban porque no estaban alterados y bueno se le volvió a lavar la cara al artículo y total que sí que nos lo aceptaron no nos aceptaron en esta revista técnicamente esto no es la revista es el buscador la la revista si le damos a aquí entiendo que vamos a la revista en sí este es el artículo vale eso es la revista en sí sí ahora ahora hemos accedido a la revista en sí como veis otra vez los autores los mismos autores en el mismo orden y realmente el journal of electromiografía en kinesiología nos lo aceptó en 2010 y por tanto se publicó el chiste está en que bueno pues que un trabajo que han hecho dos personas saben como cuarto y quinto autor el tercer autor de aquí sólo tradujo el segundo autor de aquí coordina un poco y el primero y el último francamente pusieron nombres y volvieron a revisar los datos para dar bueno credibilidad no pero al final la cosa funciona bastante así sea la cosa funciona que cuando eres pequeño entre comillas cuando estás bueno todavía no es doctor y no estás en el circuito pues tienes que ceder para luego pues al final cuando sea más grande ya saldrás como primer autor etcétera etcétera sí pero un poco bueno pues un poco ahí es este este orden jerárquico desgraciadamente existe entonces dicho esto que eso es algo que no me gustó nada no por el caso en concreto sino porque ya me di cuenta de cómo la película pero es la película que hay no 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 puedes hacer nada con esta película pero bueno el siguiente paso es que bueno yo años después de esto estoy en una clase digo os voy a explicar qué es la tensiografía mira vamos a coger el artículo este tal no sé qué y claro yo llego aquí y digo bueno el artículo no está están es al resumen eso siempre lo vais a encontrar si siempre lo vais a encontrar el artículo con los autores y el resumen y las keywords citado por 115 ojo 115 personas a estudios científicos de alto impacto han han citado en ese artículo aquí los autores pero no está el artículo entonces vale ver en pdf pues no se puede clicar no se puede clicar pero se puede comprar si se puede comprar le damos a comprar y te dice que tengas es 25 euros hay dólares vale que te cuesta 25 dólares comprar eso y esto esto ya me empezó a cabrear porque dices hombre pues si yo he escrito el artículo para poder tener esto lo tengo que comprar a menos que yo esté bueno yo a nivel individual no es muy habitual pero a nivel entidad universidad pues lo típico es que la universidad esté suscrita a esta revista y le esté pagando yo que sé unos tantos centros de euros al año para que pueda acceder a x artículos no entonces la manera de poder descargar un artículo o sea ir a través de una entidad pero tú si quieres acceder al conocimiento no puedes y eso es lo que me cabrea y eso es un poco el por qué estoy aquí sí porque la verdad es que para acceder al conocimiento a un conocimiento que yo mismo he escrito no puedo acceder a él a menos que esté pues dentro de una entidad que sí que esté pagando la mensualidad o la anualidad de suscripción a esta revista del mismo modo que si yo soy un pubme también no lo voy a poder encontrar si yo full text voy a ir aquí y me va a mandar al mismo sitio donde estábamos y al final tengo que purchase comprar el pdf y qué hacemos no jaque mate bueno pues vamos a piratearlo vamos a piratearlo bueno voy a cerrar todo esto que ha ido abriendo entonces como lo podemos piratear pues desde hace unos años existe si hub si esta web luego la pondré ya sabéis que en en el disco lo pongo todo sí pero esta web cambia cambia constantemente porque realmente como veis aquí si hub es un repositorio y si tuve pirata si de más de 84 millones de artículos académicos que fue fundado por alexandra no lo sé pronunciar de kazakhstan en septiembre de 2011 como reacción contra el alto costa de compra de artículos académicos esta chica estaba haciendo la tesis y se dio cuenta de que no podía citar o sea no podía encontrar la información porque tenía que pagar sí porque no debía estar dentro de un departamento lo que fuese entonces lo que hizo es empezar a piratear entonces ahí este link va cambiando constantemente pero te vas a si hub y es una la típica web pirata si no sé si habéis descargado películas de alguna vez etcétera estaba muy lento esto no sé si darle otra vez a una típica web pirata donde bueno veo que no se acaba de cargar las cosas no sé si va a fallar y mira cosas del directo pero bueno a priori aquí le metemos la web de artículo o el doy vale el doy es esto de aquí sí pero si no con la web ya ya haríamos copiamos aquí le damos al botón y tenemos el artículo este es el artículo que costaba hace un momento 25 dólares el artículo entero si no sólo no sólo a resumen y palabras clave y autores obviamente sino todo el artículo y aparte a 6 estas son estas cosas de la web piratas no que el primero te aparece una cosa y luego y luego es ahora bueno no lo veis porque se ha descargado mi ordenador pero ahora ahora lo tengo guardado ahora ahora yo ya lo tengo descargado lo cual en un ping-pong hemos no nos hemos hablado nos acabamos de ahorrar 25 dólares que no está mal sí entonces bueno pues pues la verdad es que es conocer eso está bien ya os digo eso esto existe desde 2000 desde septiembre 2011 se la van colgando se la van tumbando está está esa web va cambiando porque se van tumbando pero constantemente ella lo vuelve a subir y la verdad es que bueno pues pues desde aquí mis mis felicitaciones porque sin esta chica es en esta mujer muchos investigadores que no están adscritos a un departamento no podrían acceder a la ciencia y la verdad es que es una jodiendo así porque el sistema está está muy jodido si si tú tienes que permanecer pertenecer a un departamento donde está pagando una suscripción porque el sistema el sistema es bastante perverso en sí porque eso es lo que me molesta francamente y ahora os voy a hablar con el corazón en la mano para tu poder crecer y acceder a una plaza universitaria una plaza oficial de sí sobre todo pública de una universidad tienes que haber desarrollado muchas y al final compites con gente que la vara de medir es la ciencia publicada si al final es la vara de medir porque si tú estás empezando pues tienes poca docencia algo tendrás porque durante la investigación hiciste algo de docencia pero tienes poca docencia lo cual media si tienes algo de docencia pero lo que realmente va a contar es en los artículos que tengas por tanto el sistema te empuja en hacer esas trapichuelas no de yo te pongo tú me pones en el artículo y así todo el mundo tenemos más tenemos más ciencia publicada yo a nivel esto es alto impacto internacionales pero yo a nivel nacional tengo artículos que es algo y ni los he visto y hay artículos como veis bueno estoy a nivel internacional pero yo me recuerdo un congreso que aparecía gente en unos estudios que hicimos dani y yo sobre todo que no había visto un tensión grafón su vida y así está la película así pero al final el sistema te empuja porque tú necesitas puntos a través de estos artículos porque si no no es que esa plaza así y una vez se ha accedido a plaza sigues necesitando publicar porque necesitas luego acreditarte como lector luego acreditarte como asociado luego acreditarte como catedrático y te va empujando te va empujando te va empujando el sistema a publicar pública por publicar y las revistas se aprovechan las revistas hay muchas que incluso te cobran por publicarte lo cual tú estás pagando para que te publiquen y luego estas revistas viven de vender ese conocimiento entonces yo esto la verdad es que cuando me empecé a ser más consciente al principio lo sabes pero pero no 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 te afecta mucho porque bueno las cosas son así ya no pero cuando le empiezas a dar vueltas y dar vueltas a la historia dices pues no me apetece jugar a esto si no 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 me apetece jugar a esto y esto tenía ello reconozco que he perdido plazas y oportunidades por no haber jugado el juego y estas las cosas son como son y si tú quieres jugar al juego tienes que jugar o sea si tú quieres estar en el partido tienes que jugar este juego no 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 hay tu tía si no 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 hay más no hay más y sobre todo esos niveles de pubmed pubmed solo 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 recoge alto impacto que se llama a esos niveles si no vas pagando o sea si el centro no va pagando o sea tú solo no puedes no puedes crecer ni ni puedes investigar y puedes publicar sí lo cual al final se genera un sistema muy endogámico de de tú me ayudas yo te ayudo y nos ayudamos todos y por eso este concepto que se decía un poco feudal no de que bueno pues tu tutor va a capitalizar todos tus artículos cuando tú pues estás estás haciendo el doctorado y bueno y en un futuro pues tú vas a capitalizar los artículos de los tuyos y bueno pues si tú vas saliendo en artículos del otro y del otro y del otro pues pues son puntitos que te van sumando así así que bueno un poco lo que hay no no tampoco os quiero desmotivar no no es que la ciencia no sea de calidad sino que lo que te empuja a investigar a veces pues bueno pues te empuja un poco un poco turbio si vamos a dejarlo así vale entonces donde se busca la ciencia así ha explicado esto y no quiero tampoco hacer aquí una historia sensacionalista de robert es una víctima no no en absoluto si yo decidí salir de aquí ya está yo necesitaba trabajar por mi situación personal necesitaba trabajar me puse a trabajar y ya está así y la vida me llevó a estar más fuera de la universidad que dentro de la universidad y cuando he vuelto a estar dentro de la universidad pues no he querido participar de la investigación de una manera muy activa he ayudado cositas y tal pero no he querido participar de la investigación de manera muy activa porque saludos porque la verdad es que pienso que pues pues que una divulgación en un blog ahora como que está de moda instagram pues pues esto llega a más gente y sin estos costes sí porque para pagar 25 dólares por 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 mi artículo pues ahora encuentro una borrada y vamos a entonces donde donde buscamos donde buscamos una pregunta una respuesta ya os la he dicho en en esta no en pubmed en pubmed.gob pues es donde está la ciencia de alto impacto es muy médica sí porque pubmed es muy muy médica pero bueno aquí pones cualquier cosa yo que sé de training pues es el training estrense en venga al entramiento de fuerza mira aquí es que yo lo todavía busqué cositas mira ese está bastante bien otra cosa que os tengo que decir no todos son de pago si creo que este es por casualidad o sea te puedes contar que no sean de pago y otros no este a efectos del entrenamiento de fuerza para la salud si este si no recono mal le dábamos a full text nos manda a la revista verdad que put metes un buscador y te manda a la revista y en la revista veis este por ejemplo es libre si es un artículo que está entero si lo vamos a descargar y luego lo vuelvo en pdf para que no me diga ahora que usted no está no está bueno vamos a dejar que piense un rato ama así que ya está ya ya lo tengo no lo veis vosotros pero yo si se me ha descargado ya es mira este o sea es más que nada hay que romper una lanza y decir la verdad no no todo es de pago si no todo es de pago pero tiro para atrás sí pues es más que nada para poner otro ejemplo a la importancia del entrenamiento muscular y consideraciones nos vamos a lo mismo si si nos vamos al texto no solo está el abstract y las referencias y siempre están las referencias no pero vamos a al pirateo ahí pero aquí vamos a aspirar te vamos a copiar aquí no tengo el doy pero bueno con el link ya debería ser suficiente copio el link me voy a cargando todo un poco lento en la web esta pirata la web pirata esta va un poco lenta y también lo encuentro normal porque está constantemente atacada por para ser tumbada y ella la vuelve a levantar con otro dominio te va un poco lento un poco lento un poco demasiado lento a ver otra vez voy a buscarlo aquí ya se me ha abierto perfecto copio lo que hemos visto antes open va a tardar unos segundos ya os digo que no están todos lo que estás haciendo no es no es piratearlo tú sino que que alguien lo ha pirateado antes y va súper lento bueno cuando acabe este si no recuerdo mal sí que estaba si os podéis encontrar que algún artículo no esté en en sí hub y ya está no pasa nada pues tener 84 no sé cuántos millones hemos visto antes 84 millones de artículos pues mira el tuyo el que tú querías no está pues mira es lo que hay bueno esto va súper lento de mientras así lo que quería decir es un primer buscador pumet si pumet es la base de los buscadores de indexados de artículos indexados de revistas indexadas en literatura relacionada con medicina o biomédica sí pero el entrenamiento está ahí si cae que cae aquí me la encontraron o no está todavía pensando en la madre lo parió bueno primero pumet luego había otro voy tirando de mientras luego había otro que era sport discus yo tengo que reconocer que sport discus no lo he usado nunca o mentira lo sé en la universidad pero hace 20 años pero ya pinta mal porque ya no te deja o sea no te deja ni entrar no te deja ni buscar nada así simplemente ya te dice solicitar prueba o solicitar precios lo cual entiendo que no va a ser una opción no sé si estaréis interesados o no pero pero para mí por ejemplo no va a ser una opción por tanto es por discos que es otro buscadores están pumetes por discos es más específico de lo nuestro y está en castellano pero bueno ya directamente es de pago que simplemente es que si puedo solicitar príncipe ahora me voy a meter un fondo y no paso vale paso para paso de rellenar historia vale lo encontró ya si bien el que veamos antes ya lo ha descargado sí bueno pues es un artículo dentro de la fuerza pero recuerdo que no está lo voy a descargar sí porque te habla de todo de que es la hipertrofia que sea el recruitment de motor y bueno a la sincronización de unidades motoras el neuromuscular inhibición neuromuscular periodización y programación o sea te habla un poco de todo muy genérico pero te habla un poco de todo con millones de citas que veremos al final tiene cuántas citas 252 citas un artículo está bastante currado lo voy a descargar venga luego luego lo paso todo en el disco vale lo digo porque bueno pues ya veis que cuesta muy poco y hoy me va muy lento pero pero cuesta muy poco vas a buscar a pumet no te lo dan vale pasa así hub copias el link y cruzar los dedos porque es posible que esté vale ya dejamos si hub a vengas por discusión hemos visto otros otros buscadores google no es un buscador no es un buscador para ciencias y pero en cambio el google académico puede serlo google scholar que es el google académico google académico tiene otro formato como veis google académico bueno yo ya entrado normalmente espérate normal me es esto este es vale google académico es como el google sí pero pero académico cuando ustedes responden aquí bueno puedes buscar en cualquier idioma o buscarse en español entiendo que detecta 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 dónde estás y aquí sí que lo que vas a contar es un poco científico o sea no no es pumet o sea no es alto impacto pero bueno pero tampoco es una revista no es un blog cualquiera sí yo que sé entrenamiento de la fuerza vamos a poner el entrenamiento mira de fuerza vale venga pa y te vas a encontrar por ejemplo aquí ya está linkado en libros no vas a acceder al libro vas a hacer a partes del libro cuando cuando el libro está así cuando te mandan a google libros no está el libro entero veis aquí que está como roto es esta línea pues hay saltos de páginas vale hay a unas cuantas páginas luego hay un salto etcétera pero bueno te manda libros te manda esto es un html eso es un artículo que vale esto vale es un es un artículo donde mira este por ejemplo nosotros podríamos descargar iniciación entre dentro la fuerza de las tempranas y revisión nos ve y esto es un artículo abstract resumen vale introducción vale pues esto es un artículo entero si ya hemos encontrado artículo entero te puede pasar que sean también de pago si te puede pasar que sean de pago y entiendo que si lo hago así ya me voy al pdf por lo tanto lo puedes cargar hoy estamos estamos pirateando lo todo esto no es pirata esto está abierto esto no no donde estábamos aquí te puede ir bueno otra vez un libro el libro vale porque esto es como aquí te puede mandar un pdf ya directamente éste se me lo ha descargado no lo estáis viendo lo siento porque me lo ha descargado directamente aquí no vemos muchos artículos porque el término es muy genérico pero vamos a poner adaptaciones aquí por ejemplo a ponerle un título un poco más vale adaptaciones entre la fuerza esto ya son artículos efectos de no sé qué pues son artículos esto esto es este buscador ya ya pinta bien no es un google o sea no te va a mandar a una revista normal lucha sino que te manda revistas científicas y lo cual está bien y por lo que estoy viendo muchos aquí están ya en abiertos y los los artículos de bajo impacto suelen estar en abiertos pero bueno aquí no es esta no 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 este puchéis en este este piedra en 25 dólares venga gracias entonces que hay que hacer cuando te pasa esto copias esto así recordad siempre copias esto nos vamos a así hub pasa que hoy tarda mucho hoy no sé qué le pasa que tarda mucho y lo pegamos y nos lo descargamos vale vale ya hemos visto google académico si más sitios han de buscar voy quitando persianas porque mira ahora a mí que rápido efectos el programa de entrenamiento de fuerza sobre la composición de corporal y fuerza máxima en las jóvenes entrenados vale pues aquí tenéis el artículo entero y ya está aquí tenéis el artículo entero pim pam si ya tenemos el artículo entero que voy a hacer yo pues lo voy a guardar mira luego voy a dejar un abierto porque luego veremos las partes del artículo que no está mal si nos sobramos con esto va a tardar vale vale más buscadores o más sitios donde buscar ya hemos visto pubmed hemos visto google académico hemos visto sport discos es de pago sitios guays donde buscar por ejemplo ahora viene un cambio de chip que es una red social vale yo tengo que reconocer que research gate research gate research gate punto net a esta que veis aquí bueno bueno he entrado hoy un momento para ver si todavía tenía el password hace yo un bollón que no entro lo cual no sé ya cómo va pero esto la intención de esto era una red social de investigación lo cual aquí tengo historias pero da igual es una red social donde hay notificaciones hay mensajes no voy a aplicar esto no me aparezca alguna sorpresita home question jobs también se publican trabajos pero bueno si tú puedes publicar un artículo y lo cuelgas aquí sin filtro y tú puedes colocar sólo el vale sólo el abstract mira aquí igual o directamente como está aquí el full creo que esto es el full text o el full text vale pero eso es porque esa persona ha decidido colgarlo en abierto esto es que no sé lo que estoy leyendo o sea no sé de qué va este artículo el cambio de dirección bla aquí está esto no es de nuestro sector es de ciencia en general lo que pasa que claro que yo los contactos que hice en su día porque esto hace como casi 10 años que no lo abro eran todos desde nuestro sector entonces claro todo lo que va apareciendo aquí son cosas que van colgando a gente pues que son mis amigos y en esta en esta red social no igual dice a quien seguirá formando como una red social es que es una red social de investigación y tú puedes colgar tus mandangas y yo no es que no me acuerdo ya me pregunta hoy estás desactualizado a bush tía me fui de ahí hace guau 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 a mí mira aquí son aquí colgue si hice el pirata yo colguen abierto el el artículo que antes vale más el que robar sí pues yo yo que y cuando me di cuenta de esto lo colgué aquí más que nada para dar por saco a la revista que lo cobra 25 dólares y luego también con el otro más un antiguo uno muy antiguo si relación entre la fuerza de tronografía bastante interno cuadros en media sentadilla en noviembre 2008 pero este artículo se escribió bastante antes y se también está abierto si está becario me encanta becario y todavía usaba yo el hotmail anda que manda huevos bueno pues aquí un artículo sin más ya os digo el research gait este es súper interesante a una cosa que tiene muy chula no pasa es que a ver si lo puedo hacer ahora imaginaos que yo que sé que alguien yo que sé este estoy clicando un artículo no tengo ni idea que es aquí no imagínate que no ha colgado vale bien perfecto él ha colgado el abstract el resumen pero no ha colgado el artículo sí pero si te interesa mucho el artículo ya por defecto te viene un botón para para pedírselo sí o sea hostia estoy interesando tu investigación me podrías enviarme la no sé qué no sé cuántos bueno tienes que llorar un poco y sí sí y si te la manda pues te la manda y si no pues no o sea porque es totalmente bueno tanto su derecho de no mandarte la así decir no paga para la revista no donde lo tengo colgado y tal no pero al final como todos los impachilladores sabemos que que acaba siendo de pagar es un paper peruín no es pagar por ganar no para pagar por aprender pues muchos muchos la verdad es que es que nos saltamos estas cosas y y regalamos al conocimiento porque el concepto debe ser libre universal y gratuito para reset gate a partir de aquí revistas donde hay artículos si revisaron de artículos la clásica bueno las dos clásicas las dos clásicas eran efe deportes en mucho día ahora sí me estoy metiendo a esto hace mucho tiempo que no entro aquí hoy entró por si todavía existía o no pero ya no sé ni cómo va esto efe deportes había chorro muchos artículos a enviar un artículo vale la gente pues mandaba artículos vamos a preparación física deportista escalada competición modalidad disfruta de ambos sexos vale para mí si hemos llegado preparación física deportista escalada resumen ya que formato más raro resumen referencias no están abiertos no está ya decía yo decía yo que presentan hippies como yo bueno pues este antes esta revista antes tenía muchos artículos en abierto y ahora no sé o sea veo que hay como como muchas cosas de publicidad y artículo tío a ver si lo veo aquí ah vale vale esto parece esto ya es el artículo vale sí pues sí 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 siguen siguen teniendo han cambiado el formato por lo que antes era un formato muy muy diferente pero bueno es un clásico efe deportes efe deportes de deportes de deportes de deportes puntocom un clásico de sitio donde podías buscar información sí y lo que lo que veis que se sigue manteniendo sí bueno hay artículos y hay bueno artículos que proponen cosas que proponen métodos y tal bien bien correcto no tiene mucho filtro o sea hay que ser honesto no son artículos de impacto internacional donde hay un filtro pues pues serio y riguroso no no tienen tanto filtro pero bueno mucho mejor que google aquí vas a contar artículos bueno pues esto no en abierto y que están más o menos bastante bien a otro clásico voy a hacer voy a ir cerrando cositas porque si no si no me va a petar esto otro clásico era lo que antes era grupo sobre entrenamiento que ahora es que se viene de ahí el grupo sobre entrenamiento yo cuando estudiaba hace 20 años había una web en argentina creo que era sobre entrenamiento puntocom y ahora pasaba a llamarse ese grupo sobre entrenamiento ya no se dice lo del grupo sobre así sí 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 pero bueno no pero no sé que no pasa nada si ellos han pivotado un poco de la publicación de artículos al tema la capacitación de la formación lo cual vais a contar aquí en formaciones entiendo que van a ver vale no sé el orden porque es que no ha entrado mucho aquí pero pero ahí hay formaciones y hay artículos y blogs y luego también veo que pregunta que responden preguntas está muy bien así que alguien con criterio si te ha respondido el crack liberson no está mal si no está mal esta era un clásico esta era un clásico vamos a ver artículos más que nada para para que veáis me voy a meter en uno aquí vale electropografía análisis de la fuerza de potencia de ejercicio de fuerza específicos de la carrera velocidad y vamos cuanto resumen abstract y mira pues está el artículo entero vale pues pues tenéis otro sitio donde al parecer se publican bueno antes era un club estaban ahí yo buscaba en efe deportes y sobre entrenamientos no hay más y la ayuda hace 20 años buscan estas dos pero pero pensaba que ahora pero no veo que siguen en abiertos y tal perfecto pues mira ya tenéis otro sitio vale gsg guión s puntocom aquí pues el artículo entero es muy posible que algún artículo no os lo encontréis en abierto sí pero bueno pero ya veis que bueno que aquí también se puede buscar y son artículos muy específicos de nuestro sector artículos científicos no de opinión no de mi método es este no son artículos científicos hemos visto las dos que están de bueno vale uno parecido puede cerrar esto sería la fisiología de ejercicio de chicharro fisiología y yo estoy yo estoy registrado perfecto aquí hay artículos pero sobre todo hay formaciones si hay formaciones más que artículos sí hay como un blog que sería el concepto este de artículos que nos ven bien artículo no traseado mucho pues la puedo cagar un poco o sea con lo que estoy diciendo ahora pero pero bueno vamos a explicar a uno y ya está en formato blog pero pero bueno pues te hace un resumen de recientemente ha publicado no se ve y te dice donde te dice un resumen del artículo es un resumen de un artículo sí y los resultados sugieren que fue que tal y ya está pues pues ya está lo que pasa es que siempre te lo va asociar a una formación suscríbete ahora y formate con nosotros bla 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 pero la verdad es que bueno pues que chicharro pues está está trabajando duro también en 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 esto lo que pasa que todo esto es de pago para que tú te vayas apuntando a sus formaciones y acceder aquí yo ya estoy pagando para para acceder aquí yo ya sé pagando lo cual bueno pues a mí este resumen que hemos visto por pagar por esto me duele pagar por una formación pues no me duele pero si me haces pagar sólo para lo que hemos visto pues la verdad es que me duele espera que hay una pregunta para poder leer los otros artículos que no te dejen son pagos o tienes que registrarte únicamente con tu correo y lo habitual bueno va a haber de todo si es posible que haya alguna web que yo no conozca ahora mismo estoy haciendo un resumen de las más conocidas pero imagínate que en el grupo sobre entrenamiento o en este si es que esté entrado yo con mi usuario lo cual ya es trampa pero bueno pues antes estamos en gse no pues gse voy a estos en gse yo no me he registrado no me he registrado y bueno he accedido cosas es posible que algún artículo no puede acceder a menos que me registre es posible lo habitual suele ser en ciencia que o puedes acceder al artículo entero o tengas que pagar porque tienes que pasar por la por la revista en donde está publicado lo que está pasando y es empieza a ser lógico que pase al final bueno pues todo lo que está construido y que funciona desde hace mucho tiempo pues al final las nuevas tecnologías hacen de puente es que hayan sitios donde se puente esto sí y se puente el pago a la revista si es bueno pues paga de mí menos pero yo te doy acceso y yo público directamente en mi revista pensar que antes tener una revista era algo logísticamente muy complejo hoy tener una revista es algo más sencillo pero ya hemos visto antes en pubmed etcétera que en pubmed casi todo lo que encuentres aquí va a ser de pago porque porque es alto impacto si esto o sea tú no publicas aquí es porque quieres primero muchas veces hay que pagar para publicar aquí pero aparte son los filtros más duros etcétera etcétera que no es fácil publicar qué tal los los cursos que ofrecen el tercer les entiendo a chicharro fisiología de ejercicio pues la verdad es que no entrará ninguno a ver el curioso curioso pero claro es que luego tienes que volver a pagar o sea tú pagas una cuota muy pequeñita y luego bueno a una obra gratis porque si ya estás pagando un poquitín entiendo que alguna obra gratis vaya pues no encontró ninguno bueno aquí veo que hay muchas categorías pues vamos a aplicar a uno si modelos de programación no se van a ser cuantos duramos a ver duración dos horas que son bueno no lo sé no lo sé habría que ver si no lo sé si son muy buenos o no pero bueno pues ya sabéis un poco lo que opino yo y ya sabéis un poco lo que opino yo del tema de a ver si es un curso de madre pues pues guay no pero ya un curso que al final tendrás un tío que está haciendo como yo una charla en directo si es que no te suelta una charla grabada pues a mí me pica un poco si me 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 molesta un poco pagar por esto pero que entiendo que bueno que hay que ganarse la vida y ya no 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 tiene más no 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 tiene más y el otro que está de moda los que están de moda es el fisak también estos también les pagué y creo que ya veremos cuánto duro fisa que es el otro sitio también así privado y así que tiene sus propios artículos sí entonces en redes sociales están dando ok están dando mucho por saco vale entonces bueno pues tienes artículos lo que se puede clicar a la brava voy a aplicar esto esto salió el otro día 27 de marzo 7 de marzo hace ni una semana tienes ahí un artículo pero yo lo que me di cuenta para que ahí vale aquí como un podcast si entiendo si es un vale tienes algo más que un artículo no está mal esto estos han entendido muy bien que cuáles son las tecnologías actuales vale entonces te hacen como un resumen entiendo si agua no no está mal este vale ok bueno eso es un artículo vale compro mira esto es que entre uno y era como muy corto muy muy escueto y dijo usted a pagar por esto me duele esto ya ya si todos son así pues la verdad es que hago las paces con fisak porque bueno pues porque tienes aquí no le voy a dar pero tienes aquí 12 minutos de charleta con un artículo que más o menos pues es un artículo ya es un artículo con sus referencias y toda la mandanga pero yo recuerdo que todos todos no son tan guays a ver artículos estoy viendo la brava o sea no sin criterio me encanta estos títulos todo lo que necesita saber yo también lo haré esto el siguiente vídeo de youtube total también haré un todo lo que necesita saber sobre el solo y esto como se busca esto a ver alto rendimiento sí sí está de moda y está de moda es por algo no 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 está mal no está mal no está mal lo que estoy viendo no 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 venga voy a darle a este variabilidad de frecuencia cardíaca estoy yendo la brava o sea de verdad que estoy 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 yendo la brava más que nada para que nos hagamos idea vale aquí y tal vale también tienes un white o 15 minutos de podcast y luego el artículo vale vale pues entonces sí que hago las paces es que yo cuando entré cuando me di de alta las dos o tres cosas que traste vi que era un resumen muy muy cortito y tal y dije hostia pues yo para un resumen de un resumen pagar me duele pero esto ya está mejor y aparte con las conclusiones pues guay no porque porque si yo quiero copio esto y lo buscó es este no es el primero ahora no lo sé si era este y creo que sí que era este y como seguramente no lo dejas ver entero pero si no me voy y te lo crack que o no si está entero joder que voy para que este está entero pero ya sabéis si llegas y no puedes hacerlo entero lo que vas así hub y te lo descargas entero vale me están preguntando qué significa mi título mi título del doctor nomad entiendo doctor de que soy doctor en ciencias de la teoría de física deporte y no mate es un juego de palabras de una que es una simplificación es un concepto que existe de nueva digital y la otra juego palabras es del loco por el conocimiento si es porque damos aquí el conocimiento libre universal y gratuito sobre ciencias del ejercicio ha distribuido la ciencia bueno pues estamos literalmente distribuido la ciencia un poco así qué más ya hemos visto los buscadores básicos por si no habéis leído muchos artículos científicos los artículos científicos tienen siempre o más o menos siempre porque depende un poco de la metodología siempre tienen y más que nada es para para cerrar un poco esto siempre tienen esas estructuras y una estructura que tiene primero siempre vais a ver un resumen sin un resumen destripar es ver las entrañas y lo que estamos haciendo aquí es ver las entrañas es un resumen donde el resumen suele estar en este caso muy 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 marcado como veis aquí hay una primera parte luego una parte del método una parte de los resultados una parte de las conclusiones que son un poco las partes que sí sí mi canal va a depender sí 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 esas son las partes que se va a desarrollar un artículo no siempre en el resumen vais a encontrar tan marcadas estas partes sí pero sí que vais a ver como varios párrafos que normalmente el primer párrafo hace referencia a la introducción y o con método luego hay un párrafo de resultados y discusión y luego conclusiones que es cada cosa a introducción es la teoría que hay al respeto es él la exposición del problema y la teoría que hay sobre ese problema así y aquí es donde están muchísimas referencias aquí están numeradas 1369 o sea todo esto son referencias que nos vamos a montar abajo pero esa es la parte donde nos vamos a montar el marco teórico si el quit del problema y el marco teórico y al final siempre acaba una introducción siempre acaba pero usted aprende la ciencia sí sí soy soy doctor soy doctor una introducción siempre acaba con un objetivo y con el objetivo del estudio depende del tipo de estudio pues este apartado va a ser algo diferente pero el método material y métodos pues pues te explican la pues esto procedimiento la muestra o sea con quién ha hecho las cosas y cómo se han hecho eso es sagrado que se explique de hecho de verdad mirad cuando veáis un artículo o sea una de las partes más importantes es la parte de metodologías y el cómo se han hecho las cosas y con qué muestras y porque eso os va a dar mucha información de cuán extrapolable es y qué bien se ha hecho así en no sabía que la carrera de a efe eran considerados doctores no no perdona yo tengo una carrera universitaria un máster en investigación y un doctorado si por eso soy doctor no pues no porque con una carrera miran el título de doctor como un médico yo tengo una licenciatura un máster en investigación y un doctorado si mi currículum está colgado en la web el procedimiento no quiero leer este es porque ese artículo no sé ni de qué va si no pero es el conceptualmente el procedimiento es te explica exactamente cómo se ha hecho y tiene que ser súper concreto si todas las variaciones se llevan a cabo a las 8 30 la mañana y con una temperatura entre 18 20 grados todas estas cosas son importantes para que se pueda reproducir el procedimiento de lo que va es de que alguien pueda reproducir exactamente esa investigación luego aquí por lo que veo hicieron un protocolo de entrenamiento hubo una intervención se tiene que explicar perfectamente este protocolo de entrenamiento para que podamos ver realmente qué es lo que se hizo porque si no los resultados no son creíbles luego cuando te presenten los resultados la gente cree que es el párrafo más importante y la verdad es que es el más pequeño normalmente los resultados son los resultados se postran en esta tabla resultados se hace un resumen de resultados y punto y la discusión es sumamente importante y se suele enmascarar con conclusiones pero la discusión de lo que va es de contrastar lo que se ha encontrado los resultados obtenidos muestran que con la bibliografía que hemos visto en la parte introductoria entonces la discusión es súper larga porque es contrastar todo lo que hemos visto en nuestro estudio con lo que hay en lo que se ha hecho a nivel científico sobre ese tema y se cierra con unas conclusiones que las conclusiones como podéis ver son cortas otra vez los resultados y las conclusiones son cortas leer un artículo solo por las conclusiones es arriesgado leer un artículo solo por el resumen es arriesgado obviamente con el resumen te haces una idea de lo que está pasando pero yo siempre digo a la gente de por favor mira la muestra y mira el procedimiento porque eso te va a dar muchísima información si te va a dar muchísima 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 información sobre sobre si te es aplicable los resultados ese artículo o no a tu población sí porque a veces vemos un gran resultado no por eso se publica y es como muy muy atractivo el protocolo de entrenamiento tal provoca tantas mejoras o que es este protocolo es perfecto y luego miras la muestra y dices vale se usaron seis sujetos de alto rendimiento de crossfit y no se dices vale espérate yo tengo estos sujetos no tengo sus sujetos pues no puedo sacar conclusiones la señora maría de 67 años no no se puede comparar a ese sujeto de élite de crossfit sí entonces hay que siempre le leer pues el de dónde vienen los datos porque si no es que es muy muy arriesgado yo recuerdo hace años que se sacaban las conclusiones con un artículo que decía que bueno pues que con la conclusión era que hacer flexión hacer poder hacer más de no sé cuántas flexiones te alargaba la vida te daba una esperanza de vida no sé cuál y luego veías el artículo dices bueno hubo una batería de test sobre unos bomberos ya no era población normal sobre los bomberos y la correlación que no es causalidad si correlación es una cosa y causalidad es otra la correlación se vio que bueno pues que que sí que quien tenía más niveles de condición física entre ellos hacer tantas flexiones tenía una esperanza de vida mayor si pero dices ya la muestra no es 100% aplicable a todo a todo el universo no a tratar a toda la población mundial porque estamos hablando de una profesión muy concreta que es una profesión muy física por tanto la gente ya está bastante en forma lo cual ojo con según con según qué conclusiones saquemos más que nada os quería mostrar esto porque bueno porque hay que ir con cuidado a la hora de sacar conclusiones y sobre los artículos que leemos y luego bueno y luego siempre viene al final las las referencias la bibliografía y ya sin más esa estructura de artículo es la que os vais a contar siempre ahora no sé voy a ponerme ese es donde estábamos no bueno este no porque este era descriptivo vale vamos a ver una última cosa y ya lo dejamos con son las 7 y 10 vale vamos a verla a los niveles de evidencia d creo que se ve mejor con una imagen venga este va a ser muy bien no sé si lo veis muy bien este se verá es este a ver si para qué le doy bueno como veis he cogido aquí una imagen tal cual porque normalmente son son bastante similares estas estas columnas son bastante similares ahí esas pirámides son bastante similares qué es esto de los niveles de evidencia pues que no todos los estudios son iguales aquí podríamos añadir incluso alguna cosita lo más arriba de todo lo que tienes que hacer más caso si sí o sí es la revisión sistemática y sobre todo los meta análisis eso que significa significa que se han cogido una revisión de artículos que hablaban de eso sí y se han ido comparando sus resultados y viendo con qué muestras se hicieron etcétera así lo cual cuando tú quieres aprender sobre un tema a lo que hay que ir no eso no estudio uno sino hay que ir a un meta análisis y una revisión sistemática porque vas a ver allí que han comparado muchísimos artículos lo cual las conclusiones que sea que esa revisión son un poquito las conclusiones medias las conclusiones un resumen de las conclusiones una revisión de las conclusiones que sean que se han sacado de muchos artículos o varios artículos de la misma temática lo cual eso es súper potente sí porque es como bueno es un meta análisis no es no no sólo eso es una meta investigación no sólo es una investigación sino que es una investigación de investigaciones no entiendo nada lo que está pasando pero bueno eso es la punta del iceberg si la punta del iceberg de la pirámide lo más si quieres aprender algo o sea ves a buscar revisión sistemática o meta análisis no le pones en el buscador meta análisis entrenamiento de la fuerza para ahí esos artículos son muy potentes y tiene una 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 evidencia es muy muy potente por debajo y resumiendo sí porque tampoco vamos a hablar caso por caso pero serían los estudios experimentales con cortes son grupos y con grupos o sea que se ha comparado un grupo control con un grupo experimental el grupo experimental significa que es un grupo que ha hecho el tratamiento que ha hecho el experimento que ha hecho el entreno si llámale como quieras pero que que se le ha aplicado la variable entrenamiento a poder ser si es longitudinal mejor si imagínate tenemos dos grupos que son comparables son muy importantes y todo todo estudio serio los dos grupos grupo control y grupo experimental o grupo entrenamiento a grupo entrenamiento b pero siempre tiene que haber un grupo control si no mala idea tenían que ser comparables si no la muestra tiene que ser comparable entonces se aplican los protocolos durante un tiempo es longitudinal y luego ves los cambios a lo largo del tiempo si hay diferencias significativas respecto al principio y sobre todo respecto al control porque esas dos cosas son distintas si sólo hay diferencia significativa respecto al inicio pero no hay diferencia significativa respecto al grupo control y por eso es necesario un grupo control significa que la variable es el tiempo la que te está haciendo el cambio no la variable experimental si en cambio hay diferencias contra el grupo control ahí sí que es la variable experimental lo cual a recoger a un grupo de gente aplicar el entreno y al final del entreno decir hostia han cambiado esto por tanto este entreno es la hostia no es cierto si no tiene por qué ser cierto sea mejor tú no puedes saber si ha sido el paso del tiempo en lo que ha provocado esos cambios o ha sido realmente el entrenamiento si tiene que haber un grupo control y tú tienes que competir contra el grupo control sí entonces existen estudio caso control pero que no es longitudinal sino que se aplica algo que pasa con un estrenamiento estático en este evento dinámico y se hace hoy eso tiene un poco menos de nivel pero también es potente sí porque también son grupos y por tanto puedes medir luego por debajo estaría experimental pero el caso único si un un o sea hacer un seguimiento de un solo caso y luego están aquí no lo pone bueno lo pone pero estarían los descriptivos no sé por qué no por aquí pero luego estarían los descriptivos los descriptivos simplemente bueno pues escriben si no aplican una variable no aplican una variable de entrenamiento o de médica porque los estudios médicos funcionan exactamente igual si no pues no aplican si simplemente describen si es descriptivo es describir pues el humano medio pide metros 70 y yo que sé me meto en metros de 5 pesa tanto 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 eso es descriptivo si no se ha aplicado ninguna variable pero simplemente ha descrito sí da mucha información pero no da información sobre experimentar si una cosa funciona o no funciona y ya por debajo pues esto no opinión de expertos etcétera si opinión de expertos pues bueno pues mi opinión es una opinión de expertos pero claro si no si no lo justifico con 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 artículos no conciencia pues simplemente es una opinión lo que pasa es que es una opinión de expertos lo cual es te puedes fiar más de una opinión de expertos que de una opinión de no expertos y por último y para cerrar es el concepto de diferencia significativa diferencia significativa no significa que sea una diferencia grande significa que es una diferencia que se da casi siempre ese concepto es importante sí porque a veces no nos equivocamos y al final no entendemos lo que es la ciencia así voy a quitar esto porque ya no necesito el monigote aquí vale qué es que es una diferencia significativa una diferencia significativa es que entre el grupo a y el grupo b han aparecido unas diferencias unas diferencias que se dan siempre o sea que cada uno de los miembros de este grupo es distinto a cada uno de los miembros de este grupo inicialmente pues no tenían diferencias porque lo primero que tienes que contrastar es que los grupos sean homogéneos sí pero cuando ha acabado la aplicación de la variable o lo que sea pues la media de un grupo es diferente a la medida del otro pero eso se da en todos los casos en el 91 no sé cuánto por ciento de los casos eso decimos que es una diferencia significativa pero no significa que sea muy grande o muy pequeña si significa que se da siempre eso significa que claro esto te da mucha información de esto funciona o no funciona si esto funciona siempre o casi siempre sabemos que 100% no hay nada se funciona siempre o no 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 funciona no funciona siempre pero algo que no funciona siempre no significa que no funcione nunca sí lo cual en nuestro ámbito que sí que salud pero también el rendimiento sí pues depende de qué con que funcione a veces o a menudo ya te sirve ya te vale así lo cual a veces nos dice la ciencia tal protocolo no sirve para nada porque no hay evidencia científica se hizo un estudio y no encontraron diferencias significativas con ese protocolo con el otro dices hostia ya pero es que a lo mejor no había diferencias significativas porque no se daban el 99 no sé cuánto por ciento de los sujetos pero se daban diferencias en el 80 hostia pues descartar algo que funciona el 80 por ciento de las veces pero que lo que y que encima que cuando funciona funciona bien pues no sé yo si hay que descartarlo así entonces hay que un poco cuidado con esta casi tiranía no de la evidencia científica porque a veces nos confundimos y habría que verlos los resultados habría que ver los números los datos para ver a qué nos referimos con que no hay evidencia científica sobre esto sí que ven científico sobre el otro tal porque simplificarlo todo a la asterisco no a que la p sea menor de 0 0 5 y por tanto descartarlo como algo totalmente inútil a ese arriesgado por lo mejor estás descartando algo como totalmente inútil que funciona 80 por ciento de las veces y yo la verdad si algo me funciona bien el 80 por ciento de las veces y no tiene efectos negativos porque no probarlo si me refiero a un entrenamiento si un protocolo de no sé qué de calentamiento no es que no hay evidencia científico que este protocolo de calentamiento sea sea mejor que el otro porque no hay diferencias significativas con tales que es que a lo mejor funciona el 80 por tanto las veces y la verdad pues pues no está mal si no 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 claro que prefiero algo que funciona el 100 por ciento de las veces no voy a voy a voy a tiro hecho pero cuando estamos en un ámbito que es todo tan individual y tal pues a descartar algo que funciona a menudo pues porque no tiene evidencia científica pues yo que sé y a veces creo que estamos exagerando con el tema de la evidencia científica sí porque la evidencia científica lo que hace es esto es comparar la evolución de dos grupos no pues si las diferencias que han existido si se dan siempre y bueno se sean en todos los sujetos en este caso eso es estadística y se hace un cálculo y pero que tengamos cuidado que a veces una una gran diferencia que se vea a menudo quizás es mejor que una diferencia significativa que se ve siempre porque sea muy pequeñita es que este otro método sí que tiene evidencia científica porque funciona siempre pero mejoras un 0,1 por ciento del rendimiento y dices hombre ya pues yo quizá quizá quiero probar con el con el con el método de entrenamiento que funciona 80% de las veces pero me da un 50% de rendimiento a lo mejor no me sirve para nada pero es que es que a lo mejor a lo mejor te gano sí y sin evidencia científica pero pero te gané y eso te lo dice alguien que tenga una tesis doctoral o sea alguien que ha mascado por dentro el tema ese la ciencia que a veces la estadística por un lado y la redaba por otro entonces ojo 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 con con resumirlo a todo si tiene el asterisco o no si tiene la p de menos de 0 0 25 o no la tiene porque hay más matices sobre esto sí y sobre todo en nuestro ámbito que la individualidad pues que uno sea respondedor o no respondedor a un medio un método sí pues es muy importante la en la individualidad y generalizará al cien por cien es muy difícil sí sí que entiendo que en medicina pues es mucho más importante que las cosas tengan evidencia científica obviamente pero en nuestro ámbito cuando estamos hablando de mejoras del rendimiento o sí o que esto funciona mejor que lo otro porque tal pues bueno pues 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 hay que mirar los datos en global y no sólo él si tiene evidencia científica si tiene a este disco o no tiene a este disco y bueno pues 7 y 20 bueno no se había habido movimiento en el chat pero si tenéis alguna duda de cosas de ciencia de ciencia me refiero a de la investigación de nuestro ámbito de dónde buscar yo creo que así como resumen vuelvo a decir pubmed alto nivel si alto nivel a veces no es necesario ir tan arriba si el pubmed y estará todo en inglés yo se lo digo ahora bueno es por discusión a la otra pero que es de pago no sé lo que te cobran ya lo hemos visto antes que no sé lo que te van a cobrar por tanto no os lo puedo no os lo voy a decir como buscador un buscador que no está nada mal para empezar a buscar es google académico ya no google normal el google académico muy muy bien os recomiendo yo soy un desastre con las redes sociales pero recomiendo el tema del research gate así hacerse un perfil allí y bueno si os interesa la ciencia pues pues bueno pues tú pones ahí tus intereses y te van te van recomendando autores lo sigues como una red social y vas viendo lo que cuelgan y muchas veces se cuelgan abierto y si no pues se vuelve a encerrado y lo puedes preguntar pero bueno que es algo que el proyecto era súper chulo yo yo cuando lo vi me inscribí la verdad es que como sea un desastre pues yo no he vuelto a entrar si está afectado te lo digo por risas gate creo que es una alternativa y es algo chulo si es una red social bueno pues qué interesante no no sólo platos de comida y tíos en camiseta haciendo domenales y luego las revistas estas que son revistas que tienen artículos porque no están mal efe deportes veo que todavía vive gse sigue viviendo bueno lo del chicharro pues es una alternativa el fisak pues la verdad es que yo cuando entré me que me decepcionó un poco hoy entrado y me ha gustado bastante por tanto bueno vamos a darle una segunda oportunidad a fisak y sobre todo cuando vayáis a buscar ya sea en google académico como grandes buscadores google académico o pubmed si queréis ver qué es lo que hay de algo o sea ir directamente a intentar buscar meta análisis sí porque si no vamos a contar artículos únicos de un estudio en concreto pero un meta análisis al menos una revisión sistemática coge todo un paraguas de una temática y lo mastica contra contra ellos lo cual es una comparación es como ver un producto o ver una comparación de productos pues un meta análisis es una comparación de productos lo cual te va a ayudar a ver si eso que has visto en un artículo pues se cumplen más artículos no porque nosotros tenemos lo que se llama sesgo de confirmación que bueno pues que leemos lo que queremos leer y y nos quedamos con el artículo que dice lo que queremos que diga entonces una revisión sistemática pues al menos te va a dar en la frente no te decir mira esto se cumple se cumplió en esos dos artículos y no se cumplió en esos otros cinco sacados dos conclusiones no pero parece que no será siempre y bueno y no sé ya está 7 y 21 pim pam fuego bueno pues muchas gracias y una un día hoy un poco diferente no hemos hablado tanto de entrenamiento pero creo que es bastante potente el saber buscar ciencia no está controlando nada los que hemos sido los que hemos sido pero vamos a ver es que me importa un camino pues ya está y y nada people que bueno que entrenar el que no entrenas es entrenar de todas estas mandangas a cuidar sus mucho nos vamos a cenar y mañana lunes que hay que levantar esto pues muchas gracias a vosotros os leo gracias muchas gracias a everybody y los artículos que he bajado luego o luego mañana mañana por la tarde os los paso por discos ahí pongo los links del disco de toda la mandanga que no lo he puesto hoy por si hay alguno nuevo y tal os pasaré bueno cuando suba este vídeo pasar el vídeo obviamente como siempre y a lo que sí que los artículos que hemos descargado y los links pues los pasaré a hasta comen porque no me va esto no puedo escribir en comentarios hoy como esto un segundo bueno da igual os lo pasaré por discos de apuntados al disco vale claro no 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 me deja escribir a mí en los comentarios de mi propio streaming esto manda huevos pues bueno nada people cuidarse mucho a la chao pescao